bienvenidos a este curso de ansible en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder explicar un poquito cómo configurar una máquina vía ssh para que sea accesible vía ssh poder realizar la instalación y la configuración y podernos loggear en base a una clave ssh para poder hacerlo de manera segura vale entonces vamos a pasar aquí para que veáis un poco cómo que era lo que teníamos montado entonces si recordáis nosotros lo que teníamos creado era una instancia que habíamos creado con el xc vale la tengo por aquí montado si aún el xclis veis que tenemos una máquina con ubuntu 22.04 esta máquina que yo tengo aquí puesta evidentemente tendría que empezar a pasar o tendría que empezar a crear directamente lo que serían los diferentes pasos no historias que necesito hacer a partir de este punto entonces cómo lo vamos a hacer bueno pues lo primero que tendríamos que hacer sería entrar a la máquina y poder configurar el usuario que nosotros queremos gestionar vamos a utilizar el nombre de usuario alumno entonces vamos a entrar ese contenedor como lo hacemos con un lxc exec nombre del contenedor en este caso ubuntu 22.04 vale menos menos y el comando que quiero ejecutar que en este caso sería barra bin barra bas vale y en esto si os dais cuenta nos acabamos de meter con el usuario root a este contenedor que se denomina ubuntu 22.04 que tenemos que hacer añadir un usuario con ad user y le decimos el usuario alumno aquí nos pediría la password de alumno le pongo alumno vale alumno evidentemente vosotros no pongáis alumno vale poner cualquier otra cosa y a partir de aquí pues eso estaría creado lo que es el usuario cuál es el siguiente paso que tendríamos que hacer tendríamos que hacer que el usuario alumno fuera capaz de poder gestionar el acceso vía sudo entonces cómo hacemos eso pues tenemos el comando usermod bueno le metemos el menos a g mayúscula le metemos sudo porque estoy en una ubuntu si estuviéramos en una red ya hemos visto que sería will no y le metería el el nombre del usuario que quiero meter dentro del grupo sudo vale pues en este caso tendríamos usermod menos a g sudo alumno correcto tal como nosotros lo tenemos configurado ahora tendríamos un usuario llamado alumno vale deberíamos de ser capaz de poder hacer sudo como comprobamos esto que como ejecutamos el comando su menos alumno vale y en este caso nos habríamos convertido en el usuario alumno dentro del contenedor vale nos hemos cambiado usuario que hacemos a partir de aquí pues vamos a ejecutar yo que sé por ejemplo un sudo apt install por ejemplo vale y le vamos a meter voy a meterle bim por ejemplo vale antes tendríamos que hacer un sudo apt update porque no tendríamos nada descargado esto tendría que actualizar los paquetes dentro de la ubuntu y poder instalar y configurar el bim no vamos a poder ejecutarlo directamente así y a ver si funciona nos pide la contraseña alumno y vemos que efectivamente está haciendo en este caso la actualización de los paquetes disponibles para la ubuntu 22.04 y a partir de aquí simplemente tendría que realizar la instalación y la configuración del paquete de bim bueno en este caso se supone que ya lo tendríamos configurado y ya todo el rollo vale cuál sería el siguiente paso el siguiente paso que tendríamos que hacer sería la instalación y la configuración del servidor de ssh cómo hacemos esto pues sudo apt install open ssh guión server vale y aquí se supone que ya nos lo ha dejado ya preconfigurado perfecto lo único que vamos a tener que cambiar es una pequeña configuración para que podamos llegar a loggearnos desde la máquina porque si ahora si yo me salgo del usuario alumno y me salgo del usuario root vuelvo otra vez a la máquina principal a lo que es al nodo de control si yo intento hacer un ssh menos login alumno a la dirección ip que no me la sé sería esta dirección ip sería la dirección ip de la máquina y yo intento entrar con el usuario alumno ssh alumno y le pego esto a decir que no tengo los permisos asociados porque porque la configuración por defecto dentro de esta ubuntu el servidor de ssh es que no me deja entrar con el usuario contraseña vale tendría que hacerlo directamente con una clave ssh pero no hemos copiado todavía la clave ssh entonces tenemos que deshacer ese cambio cómo lo hacemos bueno pues vamos a ejecutar el exec y vamos a cambiar la configuración del servidor ssh para que nos deje hacerlo vale entonces vamos a hacer un bim de barra etc ssh ssh de guión bajo config vale vamos a buscar el password bueno vamos a bueno vamos a hacer varios cambios vale el primer cambio va a ser ya que estamos aquí vamos a meterle el permit login a no vale para que no nos deje poder gestionarlo vamos a buscar vamos a buscar por password password con dos ss password vale y vamos a colocarle el password authentication a yes aunque sea de manera temporal vale porque hacemos esto para poder hacer el proceso de copia de la clave ssh que nosotros estamos creando en este caso vale entonces hemos hecho las dos configuraciones hemos hecho el permit root login a no y hemos colocado el password authentication a yes vale entonces simplemente hacemos esto y ahora tendríamos que reiniciar el servicio sería systemctl restart ssh vale y vamos y ya que estamos vamos a habilitarlo vamos a hacer un enable a ssh vale simplemente para que lo cargue siempre que arranque el sistema estaría cargado por defecto entonces ahora con este cambio teóricamente debería ser capaz de poder permitirnos podernos loggearnos con el usuario alumno correcto entonces cómo hacemos esto muy sencillo vale nos salimos del contenedor probamos a ver si funciona bien usuario alumno la dirección ip y veis que ahora efectivamente si nos permite introducir la contraseña de alumno vale y nos deja entrar dentro del contenedor vale cuál sería el siguiente paso el siguiente paso sería copiar hacer un ssh copy vale de la ruta no que en este caso sería la clave pública no entonces sería barra home menos i barra home barra alumno barra punto ssh barra id guión bajo ed dos cinco cinco uno nueve vale punto pub vale y tendría que pegarlo a alumno arroba y la dirección ip vale que estamos haciendo con esto estamos copiando la clave pública de la clave ssh que nosotros hemos creado y le estamos pidiendo la que la copie al servidor dentro del perfil del alumno no entonces aquí nos está diciendo que sí que correcto que va a intentar coger ese fichero lo va a intentar meter entonces simplemente nos pide la contraseña de alumno y en este caso se supone que deberíamos de ser capaces de poder loguearnos con esa clave que nosotros hemos definido simplemente vamos a volver a entrar otra vez vale y vamos a hacer un cat a punto ssh authorize keys vale y veis que efectivamente nos ha copiado lo que es la clave pública que nosotros hemos creado o sea que esto se supone que estaría configurado de manera correcta ¿cuál sería el siguiente paso? el siguiente paso sería editar vale el fichero de barretc ssh sshd sshd y en bajo config vale para decirle que ahora ya no queremos que nos permita la autenticación en base a la password entonces decirle aquí un no vale tal como nosotros lo tenemos definido entonces lo cambiamos tendríamos que reiniciar el servicio sudo systemctl restart ssh vale correcto y eso lo que debería hacer es cargarnos para solamente poder autenticarnos con la clave ssh que nosotros le hemos marcado vale ¿cómo comprobamos que esto es correcto? nos salimos de la máquina volvemos al ansible tower es decir a a nuestro nodo de control y lo que vamos a hacer es decirle quiero conectar vía ssh con el usuario alumno vale pero quiero que te conectes con mi clave ssh homealumno punto ssh barra punto ssh barra id guión bajo ed 25519 vale a la dirección ip que yo tengo definido en este caso entonces si todo va bien nos deja conectar tranquilamente y sin ningún tipo de problema ¿correcto? cosas interesantes que podemos hacer a partir de aquí hombre pues si ya tenemos establecido todo esto y sin ningún tipo de problema lo suyo sería añadirlo luego lo podríamos llegar a añadir por ejemplo a la gente ssh para que nos cargue la clave ssh y no tenga por qué pedirnos por ejemplo la passphrase ¿no? en el caso de que nosotros necesitemos y todo lo demás ¿vale? entonces nosotros se supone que ya tenemos creada esa ya ya tenemos creado ese contenedor ya tiene la clave ssh y ya hemos hecho todos los pasos que nosotros necesitamos a partir de ese punto ¿cuál sería el siguiente paso que tendríamos que hacer? lo ideal sería parar el contenedor que nosotros estamos haciendo que solo podríamos conseguir con un lxc stop ubuntu 2204 ¿vale? pararíamos ese contenedor que tenemos hecho para poder crear una pues eso una especie de plantilla o de imagen ¿no? del lxc que queremos utilizar a partir de ese punto y una vez que nosotros lo tenemos hecho lo que podemos hacer es publicar o sea como crear una especie de imagen basada en esa ubuntu 2204 pero que nos permita luego crear tantos contenedores como nosotros queramos a partir de ese punto ¿cómo hacemos eso? tenemos que ejecutar el comando lxc publish ¿vale? aquí es donde le metemos la imagen base que queremos utilizar lo que sería el contenedor que nosotros hemos creado antes que sería 2204 le tendríamos que indicar un alias ¿no? menos menos alias que tenemos configurado aquí y le voy a poner ubuntu 2204 ssh ¿vale? sí y le vamos a meter pues una pequeña una pequeña descripción description ¿vale? y le voy a meter pues eso ubuntu 2204 con clave ssh integrada ¿vale? y servidor ssh ¿vale? entonces ¿qué va a hacer esto? esto lo que va a hacer es coger la instancia que nosotros habíamos creado del contenedor de la ubuntu 2204 que acabamos de parar y nos va a crear una especie de imagen base que nosotros luego podemos utilizar para poder crear las todos los contenedores de ubuntu 2204 que ya tengan ya configurado esta clave ssh ya de base entonces nos permite de alguna manera poder establecer una especie como de plantilla ¿no? es decir esto es como cuando yo que sé estás en un vmware y te pasan una especie de plantilla y con eso creas la máquina virtual puede ser pues eso como las imágenes de docker que nosotros utilizamos que utilizamos como plantillas para poder crear contenedores pues aquí lo que estamos haciendo es como creando nuestra propia imagen entonces en este caso lo que hemos hecho es que le hemos dado este nombre de ubuntu 2204 ssh ¿qué haremos a partir de aquí? pues cuando termine de crearme la imagen lo que vamos a hacer es crear al menos dos dos contenedores nuevos basados en esa imagen ¿cómo lo hacemos? tenemos que ejecutar el lxt launch lo único que en este caso en vez de meterle pues eso la ubuntu 2204 que le hemos metido antes vamos a meterle el alias que hemos puesto en este caso sería ubuntu 2204 ssh esa es la imagen base que yo quiero utilizar y ahora lo que tendría que darle sería el nombre a los dos contenedores entonces en este caso sería u1 vamos a crearlo y veis que aquí está creando en base la imagen que ha creado anteriormente ¿vale? va a crear un contenedor nuevo que en este caso se va a llamar u1 y justo después de este vamos a crear otro que sería u2 ¿vale? vale ahí está terminando de arrancarlo ¿correcto? si hacemos un nxt list veis que tendríamos que tener dos contenedores es decir el ubuntu 2204 que hemos utilizado antes ¿no? que está parado ¿correcto? y el u1 que está en ejecución con otra dirección ip que tenemos aquí puesta ¿vale? y vamos a hacer exactamente lo mismo pero con u2 ¿correcto? ¿qué haremos a partir de aquí? muy sencillo ¿vale? tal como yo lo tengo configurado debería de tener los dos contenedores ya puestos en marcha ¿no? sería 1 y u2 voy a hacerlo ligeramente más pequeño para que lo veamos bien fijaos ¿no? tengo el u1 que está enganchado a esta dirección ip y el u2 que está enganchado a esta otra dirección ip ¿vale? cosas interesantes que podría hacer a partir de aquí pues comprobar a ver si puedo loguearme ¿cómo lo hago? ssh-login-alumno ¿vale? y voy a meterle directamente la clave ssh es decir sería y barra home barra alumno barra punto ssh barra id guión bajo ed 25519 y le pongo la dirección ip esta ¿correcto? propiamos y ejecutamos ¿vale? aquí lo que me está diciendo es pues eso que no lo reconoce como fingerpy porque es nuevo evidentemente le digo que sí que entre pero veis que efectivamente me deja entrar dentro de 1 y si hacemos exactamente lo mismo pero dentro de la otra ¿no? es decir dentro de la otra dirección ip entraríamos a u2 ¿no? veis ¿no? otra vez me vuelve a pedir el fingerprint y puedo conectarme perfectamente sin ningún problema ¿no? entonces ¿esto qué significa? que la clave ssh que yo tengo configurado en este caso funciona perfecto o sea no debería tener ningún tipo de ningún tipo de problema con ello y debería ser capaz de poder entrar vía ssh en cualquiera de las máquinas que yo tengo previamente configurado como tal ¿vale? cosas interesantes que podría llegar a hacer pues en vez de estar poniéndole constantemente por ejemplo lo que es la clave ssh que quiero llegar a utilizarlo y todo lo demás podría estar interesante por ejemplo añadir vía ssh al 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 agente ssh ¿no? que me la cargue automáticamente para que no me la esté solicitando constantemente ¿no? por ejemplo entonces eso podría ser ejecutar directamente este comando que veis aquí ¿vale? que sería hacer esto es decir arrancar el agente y hacer que me cargue automáticamente la clave ssh ¿correcto? entonces aquí simplemente lo único que tendría que hacer es en el xtlist hacer un ssh de alumno alumno arroba ¿vale? y la dirección ip esta ¿vale? para que termine en 92 y veis que me deja entrar perfecto y si yo ahora vuelvo y vuelvo a ejecutar el xtlist y esta vez intento entrar a la 119 veis que me deja entrar perfectamente y sin ningún tipo de problema ¿vale? cosas interesantes más que podría hacer por ejemplo pues podría intentar meter estas direcciones directamente para que estén dentro del fichero barra etc barra host ¿no? por ejemplo es decir que yo pueda ir o por dirección ip o por nombre dns ¿no? por decirlo de una manera a cualquiera de esas dos máquinas independientemente de lo que sea ¿no? entonces esto nos va a servir muy bien para que luego los ejemplos de Ansible nos funcionen correctamente y no tengáis ningún tipo de inconveniente al respecto ¿no? entonces vamos a hacer una edición sudo bim barra etc barra host ¿vale? ¿vale? metemos aquí la password de alumno y aquí lo que le vamos a meter es la dirección ip ¿vale? y vamos a decirle que esto es u1 y luego la otra era 119 ¿era? no lo sé ahora ahora lo comprobamos u2 guardo y ya está ¿vale? sí justo era 119 ¿vale? entonces ¿eso qué significa? que si yo voy al cat barra etc barra host ¿vale? veis que tenemos u1 está bien puesto y u2 está correctamente puesto ¿vale? ¿para qué nos sirve esto? pues por si yo quiero hacer ssh alumno arroba u1 ¿vale? aquí veis que me lo va a pedir ¿no? porque el fingerprint es diferente ¿no? porque el nombre de la máquina es diferente pero veis que puede entrar perfectamente y exactamente lo mismo si hago u2 otra vez me va a pedir el fingerprint y veis que puedo entrar directamente como u2 ¿vale? entonces en concreto si os dais cuenta lo que hemos hecho como tal no es nada más que si os dais cuenta por aquí es ser capaces de poder gestionar directamente las dos dos máquinas ¿no? que nosotros vamos a gestionar como contenedores de LXC y vamos a utilizar lo que sería la máquina virtual principal la vamos a utilizar como nodo de control es decir para poder ejecutar los comandos de Ansible ¿no? y que se ejecuten directamente en esos en esos dos contenedores de nodos manejados ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? a ver os quería poner ejemplos de cómo dar de alta diferentes máquinas con una clave SSH en diferentes servicios ¿no? pues en AWS y tanto en Lightshell como dentro de EC2 para que veáis un poquito cómo se pueden llegar a configurar y que tengamos un poquito lo que sería un poco el compendio un poquito de las herramientas básicas que necesitamos para poder funcionar pero si tú ya sabes dar de alta una máquina con AWS por ejemplo o en DigitalOcean con una clave SSH todo esto te lo puedes saltar porque lo único que necesitas al fin y al cabo es tener un usuario con privilegios de superamistador o al menos que pueda hacer sudo y que tenga una clave SSH con la que poder enganchar el servidor y eso en la mayor parte de los servicios de nube vas a ser perfectamente capaz de poder hacerlo sin ningún tipo de inconveniente entonces en este caso si os dais cuenta ya tenemos un nodo de control gestionado con Ansible y tenemos por el otro lado un par de nodos que queremos empezar a gestionar que hemos llamado 1 y 2 que son dos Ubuntu que están ya configurados con SSH y que el usuario alumno ya es capaz de poder hacer sudo y poder ejecutar comandos a partir de ese punto entonces ya con esto ya previamente instalado ya es cuando podemos empezar a manejar lo que sería Ansible como para poder ejecutar comandos directamente contra contra esas diferentes máquinas poder gestionarlos y poder meterlos dentro de los inventarios y poder hacer pasos a partir de aquí así que nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo gente chao vale